Previo a la celebración del Día de Muertos, la ciudadanía oaxaqueña acude a los diferentes mercados de la capital a realizar las compras para elaborar el tradicional altar de muertos, entre ellos el mercado Margarita Maza de Juárez, mejor conocido como la Central de Abasto, donde a decir de los comerciantes en comparación con el año pasado, las ventas han bajado hasta un 50%. Los vendedores de fruta de temporada informaron que esta situación se debe a la crisis por la que atraviesa el Estado, en que del 30 de octubre al 1 de noviembre se incrementa en sus ventas. Detallaron que la mayoría de frutas que integran el tradicional altar de muertos, como cañas, manzanas, naranjas, jícamas, cacahuates y dulces alusivos a la temporada como calabritas de chocolate y azúcar, incrementaron sus costos hasta en un 20%. De años atrás, a esta fecha, bajaron muchas las ventas. ¿Hasta por el detalle? No, pues como un 50%, 100%. ¿Sí han bajado? Sí, han bajado. Es para el arco del altar, para el adorno y eso. Por eso lo buscan. Y como es muy comestible para uso doméstico, pues muchas personas lo buscan. ¿Qué tanto? Pues como un 5%. ¿Un 5%? Sí. Pues nosotros le ganamos un peso, dos pesos. No hay nada de venta, estamos esperando ahora sí que lleguen los últimos días, a ver si se compone, porque no, no hay nada ahora sí. 50, 30%, sí, está demasiado bajo ahora sí. Sí, pues ahora sí que estamos esperando los últimos días, a ver qué dicen. ¿Los costos siguen igual para el costo? Síguen los mismos, no, siguen lo mismo. Respecto al precio del tradicional pan de muerto, elemento básico en las ofrendas, va desde los 10 a 100 pesos, dependiendo del tamaño y calidad del producto. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.